Usted está diciendo que cree que está aquí y que le gustaría ir a casa, pero aún no ha tomado esa decisión porque siente que no ha terminado sus cosas aquí. Ese estado mental es claramente diferente del estado de una mente que ha sanado, que ya sabe que realmente no está aquí, sino que se ha convertido únicamente en el instrumento del amor. La mente que ya ha sanado, que ya se ha ido, se podría decir y está aquí de una manera totalmente diferente a la mente que todavía está en el viaje y considerando la opción de ir o no ir. Una mente que ha sanado está más allá de cualquier identidad corporal y está identificada con el verdadero amor, que es no dualista. Por lo tanto, para estar presente en un estado ilusorio, es necesario sentarse en algo que me ayude a afianzarlo. Podría ser cualquier cosa, desde un amor por el chocolate hasta seguir un determinado equipo de fútbol. Pero nunca habría renuencia o resistencia a regresar a casa, porque la mente que ha sanado ya sabe que ya regresó. Es más, que nunca se fue. No hay nada que alcanzar, ningún viaje. Por eso esto del palo y la zanahoria, que estamos todos acá. Ay, aprender este curso, ay, habré perdonado. Esto es una tontera, ¿no? Pero, si lo hablamos desde el punto de vista del que creemos estar aquí, esto se vive como un proceso muy, muy largo, ¿no? En el cual tenemos que pedir corrección muchas, muchas veces. Al principio parece un esfuerzo. Después, no. ¿Cómo perdonar? La clave siempre es estar consciente de nuestra motivación en un conflicto con otra persona. Es decir, el propósito subyacente al que sirve. La ganancia oculta. Es solamente en este nivel, en el de los pensamientos, donde puedes ejercer tu poder de decisión. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso, se pueda producir una curación. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y para eso es necesario que estés dispuesto a hacerlo. Somos muy obstinados. Pero el mundo es un lugar tan antinatural. Y así todos nos resistimos a lo que realmente sería más amable y más útil para nosotros mismos. Siempre cuando pensemos que actuar con amor hacia los demás es un capricho caritativo que otorgo a alguien que no se lo merece, me voy a resistir por no haberme metido en mis líos justificados contra ti, si siento que me has tratado injustamente. Pero si puedo ver honestamente cómo me harás sentir un ataque de represalia contra ti, tal vez esté más abierto a una solución de mentalidad correcta. Si puedo empezar a reconocer que mi reacción hacia ti no tiene nada que ver con lo que has hecho y todo lo que puedo ver, o sea, todo lo que veo, ¿no? Tiene que ver con la culpa en mi propia mente, la cual es la causa de todo mi dolor y para la cual siempre estoy buscando un blanco sobre el cual proyectarla, puede que lo piense dos veces antes de reforzar esa culpa en mi propia mente por medio de otro ataque. El perdón no es un regalo que otorgo a otra persona que no se lo merece y que está injustificado. El perdón es un regalo que me ofrezco a mí mismo. Cuando aceptemos ese regalo para nosotros mismos, automáticamente sabré cómo responderle al otro que parece haberme ofendido, ofreciéndole el mismo regalo que acabo de aceptar para mí, en la forma que pueda aceptarlo, ¿no? Y no tendré así ningún resentimiento o pérdida asociada con ella. Pero, ¿qué pasa si sigo siendo demasiado testarudo para creer y aceptar lo que realmente es lo mejor para mí? No estoy listo para perdonar porque todavía quiero aferrarme a mi resentimiento contra ti, para poder creer que la culpa está en ti y no en mí. Entonces querría al menos poder reconocer que todavía estoy identificada con mi ego, donde mis opciones son atacarte o sacrificar mi derecho en una fingida demostración amorosa de perdón que sigue siendo un ataque. Cualquiera de las dos opciones va a reforzar mi culpa si actúo sin ser consciente de mi motivación subyacente. Por lo tanto, no se trata en absoluto de opciones diferentes a nivel de contenido. Así que ahora será importante que al menos sea honesto conmigo mismo y reconozca que no es ni mi bondad, ni la rectitud, ni ningún mal dentro de mí lo que me está guiando a actuar de cualquier manera que finalmente elija conmigo, ya que he decidido en contra de elegir en el único nivel que realmente pueda ayudar. Es mi propio miedo al amor y a la paz lo que no me deja soltar mis resentimientos, lo que está detrás de mi resistencia a pedir ayuda a otro maestro. Si puedo reconocer eso y no juzgarme por ello, entonces al menos he minimizado la culpa que estoy reforzando mi propia mente por continuar identificándome conmigo. Si el proceso de perdón es la base del curso, ¿por qué Jesús no solo se concentra en eso y nos da todas las técnicas o consejos de la manera más práctica posible? ¿De alguna manera tiene alguna técnica, consejo u otro? Estoy desesperado con la dificultad con este curso. El curso es muy práctico, pero desafortunadamente no de la manera que nos gustaría. Nos gustaría que nos dijera qué hacer de manera conductual en situaciones específicas. Sin embargo, no nos ofrece consejos o técnicas prácticas en ese nivel porque ese no es su enfoque. Este es un curso para cambiar nuestras mentes, el contenido, no nuestro comportamiento, forma. El Espíritu Santo, dice en el héroe del sueño, vamos a buscarlo, a ver, dice El Espíritu Santo, sonriendo dulcemente, percibe la causa y no presta atención a los efectos. O sea, el Espíritu Santo no nos juzga por los efectos, por los comportamientos, sino que percibe la causa. ¿Cuál es la causa? La culpa inconsciente en nuestra mente, ¿no? Él te exhorta a que lleves todo efecto temible ante él para que juntos miréis su descabellada causa y se rían juntos por un rato. Tú juzgas los efectos, pero él juzga la causa y mediante su juicio se eliminan los efectos. Tal vez vengas con los ojos arrasados en lágrimas, más óyele decir, hermano mío, santo hijo de Dios, contempla tu sueño fútil en el que sólo algo así podría ocurrir y saldrás del instante santo riendo con tu risa y la de tu hermano unida a la de él. Por lo tanto, el curso no dice nada sobre el comportamiento, que es lo que muchos estudiantes encuentran frustrante. Por eso hay tantos facilitadores allá afuera, muchos, que te enseñan cómo hacerlo bien el curso y nosotros vamos. Al principio, bueno, no queda otra. ¿Qué vamos a hacer? Estamos muy mal. Entonces queremos la fórmula, la frase perfecta. Es más, agarramos el lápiz y el papel y la anotamos. La aprendemos de memoria para ver si me sale bien. Es que nos sentimos muy erróneos. Bien. Nos gustaría que nos dijera exactamente qué hacer con X persona, con determinada decisión. Nos dice qué hacer, pero no en el sentido del comportamiento. Las lecciones del libro de ejercicio son muy específicas acerca de lo que deberíamos hacer cuando nos molestamos, enojamos, juzgamos, nos enfermamos, etc. Pero las instrucciones están orientadas exclusivamente a las capacidades del tomador de decisiones en nuestra mente, pues de ahí fluye nuestra conducta. Nuestro comportamiento emana del sistema de pensamiento que hemos elegido en nuestras mentes. Así que el trabajo del curso se centra en esa dimensión. Porque ahí es donde está la causa de todos nuestros problemas y dificultades. Nuestros estados corporales son sólo los efectos de la causa. Por lo tanto, podemos ayudarnos de manera más efectiva trabajando con los contenidos de nuestra mente. Esto es parte de lo que hace que el curso sea único en su enfoque. Sin embargo, a veces concentrarse en los cambios de comportamientos útil e incluso necesario, por ejemplo, en el caso de las adicciones. A menudo, el trabajo interno no puede comenzar hasta que el estado emocional y físico sea bastante estable. Pero el alivio del dolor, la ansiedad, la culpa, el miedo, generalmente, no es permanente cuando se realizan cambios sólo en el nivel de comportamiento, sino un cambio correspondiente en la mente. El curso nos enseña que hemos ocultado las fuentes más profundas de motivación en nuestras mentes. por lo que si no llegamos a ese nivel nunca vamos a tener una paz interna duradera a pesar de los cambios de comportamiento. Es cierto, dice el curso, que no parece que todo pesar no sea más que una falta de perdón. No obstante, eso es lo que en cada caso se encuentra tras la forma. De lo único que estaba seguro era de que entre las numerosas causas que percibías como responsables de tu dolor y sufrimiento, tu culpabilidad no era una de ellas. Entonces, lo mejor es pedir ayuda y seguir su guía ya que él sabe cuáles son realmente nuestros problemas y cómo pueden ser resueltos. Uno no debe confundir su énfasis en el contenido con el hecho de que el curso aboga por una licencia completa para comportarse de la manera que uno elija. No se enfoca en el comportamiento debido a sus premisas metafísicas, la principal de las cuales es el principio de que el mundo no es más que la proyección de un pensamiento en nuestras mentes. Y dado que las ideas no abandonan su fuente, el mundo permanece en la mente y por lo tanto no es lo que nos parece ser. Tampoco el cuerpo. Entonces, al permanecer en un nivel de comportamiento estamos limitando la curación. Para algunas personas, sin embargo, el cambio de comportamiento es un lugar útil para comenzar el proceso de volver a estar en contacto con el poder de la mente de la cual nos hemos disociado. Esto podría ser ser más amorosos y amables con nosotros mismos, especialmente en la práctica de este curso. Nos va a ayudar mucho, ¿no? Se puede hacer otra terapia o entrenamiento previo y así nos facilita después mucho más practicar este curso. Si yo tengo muchos problemas psicológicos que aún no he resuelto en mi psique, ¿no? Bueno, a veces sería importante antes de embarcarme en este curso para el cual no voy a poder hacerlo. Vamos a ser sinceros. Practicar otras terapias, hacer otras cosas que me ayuden un poquito a liberar el camino para poder estar más preparado. Todos nosotros sentimos un profundo sentimiento de culpa simplemente porque estamos aquí. Porque a un nivel inconsciente profundo este mundo existe a expensa de Dios. robamos el poder creativo de Dios y nos lo conferimos a nosotros mismos para que pudiéramos dirigir nuestras propias vidas en un mundo que nos pudiera dar el especialismo y la individualidad que no estaban disponibles en el cielo. La culpa asociada con nuestra existencia aquí es enorme y se mantiene a propósito o sea deliberadamente intencionalmente fuera de la conciencia mediante estas actividades de negación y proyección. Esta dinámica de proyección requiere que haya un mundo en el que sucedan cosas terribles para que podamos percibir siempre víctimas victimarios fuera de nosotros en lugar de ver el sangriento campo de batalla en nuestras mentes donde estamos aterrorizados de que Dios venga tras nosotros y nos destruya por nuestro abominable ataque contra así así que hay un segundo nivel de culpabilidad en nuestras mentes que proviene de nuestro deseo de que haya sufrimiento en el mundo para poder mantener funcionando nuestra defensa de la proyección de la